Bueno, ahora vamos a contarles la historia de éxito de los pobladores de marca Pumacocha. Esto está en el límite entre Junín y Lima. Ellos han encontrado en el cuidado de alpacas una verdadera salvación. Vamos a ver por qué. Estos tiernos animales podrían convertirse en la salvación de todo un pueblo. A lo lejos, sobre la pradera, forman una figura ondulante que le da un toque diferente al paisaje de marca Pumacocha. Este caserío, rico en agua cristalina y orgulloso de sus imponentes paisajes, ha puesto en sus esponjosas alpacas toda su esperanza de cara al futuro. Desde la década del 90 se crían alpacas en marca Pumacocha, pero en los últimos años se han visto beneficiados por su fibra y por su carne. Estos podrían ser los polos económicos que este pueblo necesita para salir adelante. Nelson Landa tiene 45 años y desde hace 13 se dedica al cuidado y a la crianza de alpacas. Mi hijo acá ha estudiado la primaria, acá en Marruecocha, en el anexo de Sánchez. Después ya ahorita, como dice, que tenemos la economía y estamos bien, porque estamos trabajando con la alpaca y tenemos que hacerle educar algo mejor y hasta ahorita en un huancayo. Como Nelson, son 150 familias las que se dedican a esta actividad. Uno de los más veteranos es Donato Aguilar, quien ha visto a su comunidad unirse en torno a sus rebaños. Bueno, la ventaja para trabajar como unidos es que formemos un grupo, por ejemplo, para hacer una venta mayor, entonces ya el precio es un poquito más mayor también que tiene que ofrecerlo, pero que legalmente los intermediarios a veces siempre nos agarran. Marcapomacocha se ubica sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar y pese a estar en el límite de las regiones Lima y Junín, aún vive lejos del progreso del que nos jactamos como país. Especialistas de la Dirección General de Negocios Agrarios, del Ministerio de Agricultura y Riego, son los que llegan hasta ahí para instruir a los comuneros sobre la crianza de estos camélidos andinos. Aquí en este momento probablemente tenemos, por lo menos, es un animal joven, por lo menos tenemos 2.100 kilos, 2.100 kilos, a pesar que es animal joven porque tiene dos años de crecimiento de fibra. Es la primera que es el animal, pero fíjense que la densidad, de lo que antes se habló, la densidad de ese animal es buena, entonces por eso tiene mejor peso. Pero sin embargo, al mismo tiempo tenemos una calidad de finura, que es un animal joven, por lo que es animal joven. Sin embargo, esto es lo que queremos que como animal adulto también siga teniendo. Las técnicas han permitido que la calidad de fibra esquilada mejore y le dé réditos económicos a los marcapomacochanos, quienes deben esperar una vez al año para quitarle la apreciada lana a sus alpacas. Con sus propios recursos la comunidad ha hecho inversiones para poder comprar reproductores y poder hacer un proceso de mejoramiento genético. Producto de ello, ya bueno, la comunidad ya tiene animales como ustedes, bueno, ver mejorados. En todo el Perú hay más de 3.600.000 alpacas. En Marcapomacocha solo hay 6.000 de estos animales, pero la meta es poblar las praderas. Nosotros aspiramos a tecnificar la crianza, porque ahorita todavía tenemos grandes pasturas para obtener cantidades más de alpaca. Una vez que tengamos una población ya considerable, vamos a tener que practicar la tecnificación de la crianza, la esquila y el sacrificio. En Marcapomacocha hay un camal donde se benefician alpacas con miras al consumo humano. Sueñan con que próximamente la comunidad cuente con una fábrica de embutidos. ¿Cuál es el secreto para que sepa rico este piqueo? Que es como un saltadito. Claro. ¿Cuál es el secreto? Echarle un poco de ajos, pimienta comín y su salsito. Tiene un poco de cebolla, tomate. Es una alpaca tierna, como le digo, de seis a siete meses. ¿Nada que envidiarle la carne de res ni nada? No, es una carne única. Tenemos otro plato que es también de la alpaca, es el jamón. El jamón es la parte de la pierna, la parte de la pulpa. La carne de alpaca busca destronar a sus congéneres de res, de carnero y de otros animales. La producción de Marca Pomacocha promete convencer a los paladares más exigentes. La alpaca que se va a comer en Mistura va a ser de Marca Pomacocha. Así es, de Marca Pomacocha. Hemos tenido ya un diálogo con el señor Gastón Acurion, donde nos ha propuesto que le abastecemos un aproximado de 60 a 80 alpacas durante la semana de Mistura en la ciudad de Lima. Si usted no quiere esperar a Mistura para saborear estas delicias, desee un salto de más de 4.000 metros y visite Marca Pomacocha. No solo comerá como los dioses, sino que relajará cada uno de sus sentidos. ¡Qué lugar tan maravilloso! Vamos al corte, el domingo al día.